bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías en esta ocasión conoceremos 5 consejos por la cual tú vas a descubrir si tu relación es de 4 a distancia acompáñame sabemos que las relaciones de pareja suelen ser algo complejas a veces y más cuando estas son a distancia a veces el problema más común de la distancia es la infidelidad por eso acompáñame a ver esos puntos que te serán de gran ayuda si tú tienes una relación a distancia número 1 si tu pareja se comporta de manera extraña en los últimos días y meses contigo es porque quizá ya tenga alguien nuevo que le esté susurrando al oído o que le esté moviendo el tapete número 2 si en las ocasiones que visites a tu pareja esta ya no le late salir tanto al cine contigo a cenar o a pasear por el parque juntos quizá sea porque no quiere que le vean contigo debido a que ya está intentando algo con otra persona y teme ser sorprendido o descubierto número 3 la manera más eficaz de saber si tu pareja te engaña es mirarlo a los ojos y preguntárselo directamente si se pone nervioso o nerviosa o titubea al responder ten cuidado porque es una manera de evadir la respuesta y la pregunta o quizá se ponga a la defensiva para tratar de salirse por la tangente número 4 si no quiere postear fotos contigo esto quizá porque algunas de las personas lo vayan a identificar y le digan a su otra pareja que está engañando a ambos estas personas suelen ser muy inteligentes y miden sus pasos lentamente número 5 y por último pero no menos importante sabrás que tu relación es de 4 cuando ya no quiera tocarte como antes cuando platiquen y ya no tenga tema de conversación como antes tanto en persona como por teléfono o cuando ya no muestra interés por verte en sus momentos libres aunque sea por videollamada y bien amigo o amiga si tú seguiste esos 5 prácticos consejos y en más de alguno de ellos coincidiste ten cuidado porque quizá tu relación a distancia está siendo de a 4 yo soy alejandro vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como estudio 21 nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías no sabías